El diagnóstico sobre violencia de género en nuestra comunidad se ha puesto sobre la mesa en la reunión de la sección de género del Observatorio de Castilla y León, un órgano que preside la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Alicia García, que ha avanzado algunos datos sobre las mujeres y los menores afectados por esta problemática social desde enero hasta septiembre de 2017. Hasta la fecha, 44 mujeres han sido asesinadas en España, 8 niñas o adolescentes menores han sido asesinadas en España y 23 menores han quedado huérfanos a causa de estos asesinatos. En Castilla y León, el número de mujeres víctimas de violencia de género que se han acercado por primera vez a los servicios sociales han sido durante este, desde enero del 2017 hasta septiembre, han sido 1.087 mujeres las que se han acercado a los servicios sociales que tienen un expediente en el Sistema de Información de Servicios Sociales. En cuanto a los servicios y prestaciones puestos a disposición de las víctimas de violencia de género de nuestra comunidad, quiero resaltar la decidida apuesta que hemos hecho y que tenemos y que continuamos para mejorar y garantizar estos servicios para que todas las víctimas de violencia de género puedan recibir una atención integral y personalizada. Alicia García también ha adelantado las próximas actuaciones que garantizarán el desarrollo del ya implantado modelo de atención integral Objetivo Violencia Cero, pasos a emprender que pasarán por la coordinación con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, nuevas ayudas económicas para menores huérfanos a causa de violencia de género hacia sus madres, medidas destinadas a mujeres víctimas con discapacidad o determinadas pautas de actuación que implican a la comunidad educativa. Vamos a elaborar una guía de actuación en violencia de género para la comunidad educativa en colaboración con la Consejería de Educación para la detección de los casos que puedan darse en el ámbito educativo y de un protocolo específico para la derivación de los casos detectados a los profesionales de servicios sociales para su adecuada valoración y atención. Yo creo que es un paso importante también que la comunidad educativa pueda detectar en su ámbito situaciones de violencia de género en un hogar en el ámbito educativo. Y luego poder, a través de ese protocolo, derivar esos casos a los servicios sociales para que se pueda hacer una adecuada valoración y una adecuada atención. Finalmente, la sección de género del Observatorio de Castilla y León ha analizado las acciones llevadas a cabo hasta ahora, entre ellas la colaboración con los colegios profesionales de periodistas y farmacéuticos, la implantación de un sistema de información único y compartido para la atención a víctimas de violencia de género o la elaboración de una guía clínica de protocolo de actuación sanitaria. Gracias.